Bueno, ¿qué te parece que ahora que estamos en la mesa, si repasamos algunas manos? Dale. Dale, vamos a jugar. Bueno, dos cartas para cada uno. Que es el mínimo de jugadores que se puede tener en una mesa, dos. Exacto, el mínimo. Yo apostaría. Vamos a ver el flop. Te pagaría, sí. Bueno, quemamos una carta. Uno, dos, tres. Y acá yo definitivamente apostaría. Y yo acá no, porque no tengo nada. Yo tengo un par. Gracias. Yo no tengo nada. Vos no tenés nada. No, así que no te pago. Vamos a ver otra. Dale. Vamos a otra. A ver, segunda mano. Te apostaría. Pago. Quemo una. ¿Tenés algo? Sí, un montón. Yo no tengo nada. ¿Qué tenés? No, dos pares. Ok, yo no tengo nada. Así sería, ¿no? Dobles. Esta con esta. Exactamente. Perfecto. Otra. La última. Sí. ¿Te parece? Dale. A ver. De vuelta. Una para cada uno. Una para cada uno. Te reapuesto. Sí. Pago. A ver. Igual en la vida real no te digo así. Si estoy en una mesa no puedo decir que tengo un montón. Ahora tenemos que hacerlo rápido. Sí. Y sí, yo apuesto y si apostás pago. Sí, como diría en algunos lugares, te pelaste. ¿En serio? Voy all in. Te pago, pero ya me dijiste que perdí. Ah, claro. Bueno, vos tenés un par. Porque yo tenía un par. Y yo tengo una pierna. Claro. Tres siete. Me ganaste. Yo tenía dos pares, mirá. Hiciste doble, pero perdiste. Claro, porque las tuyas serían así. Exactamente. Mientras vamos a ver los otros juegos que faltan. Sí. ¿Qué le parece si vamos a ver la sección de historia? Vamos. Nadie puede precisar con exactitud cuál fue el origen del póker. Existen variadas y pintorescas teorías acerca de su nacimiento. Algunas indican que fue alrededor del año 900 en China como una derivación del dominó de ese país. Otras aseguran que su origen nos llevan al juego persa conocido como Asnas, un juego de cinco jugadores que se practicaba con un mazo especial de 25 cartas de cinco palos que data del siglo XVII. Otras teorías indican que nació en India. Algunos afirman que el juego deriva de un juego de cartas indio llamado Ganjifa. Este mazo poseía 96 cartas que eran utilizadas para una amplia cantidad de juegos diferentes. Egipto, si bien no hay muchas pruebas que lo avalen, restos de cartas han sido descubiertos. Dichos restos datan del siglo XII o XIII. Francia, tal vez la más fiable de todas las opciones. El origen etimológico más cercano del póker parece venir de la palabra francesa poke. El poke era un juego de naipes que incluía mentiras y apuestas. Además, está comprobado que fue el primer juego de naipes que poseía picas, corazones, tréboles y diamantes. Alemania. Algunos aseguran que en Alemania existía antaño un juego llamado Poshpil. El mismo consistía en un par de rondas de apuestas, se podía mentir y fue el primero en usar la palabra turn. Bueno, ahora que ya vimos algunas de las manos posibles para hacer, vamos a ver algunas más, algunas manos más fuertes en la ejercitación. Somos nosotros en virtual. Nosotros en... exactamente, en la pantalla. A ver. Faltan nuestras caras, pero nuestros avatares. Yo tengo J10. Y yo tengo un par de ochos, aparentemente. Vamos a ver cómo viene la acción. Ocho rojos. Voy ganando yo por ahora. Sí. Y flopeo dos ochos, bueno. Me mataste. Gané, ya está. Terminó la mano. No tengo nada para hacer. Tengo póker de ochos. Flopeo de póker de ochos es una mano muy rara. Es muy poco probable que pase esto, pero bueno, saber que es una de las manos... Es imbatible esa mano en ese momento. Ya no podés ganar. Estoy muy triste. No estés tan triste. Ni siquiera es tu versión real. A ver, la siguiente mano. Yo tengo dama 10 y vos 5 o 3. Bueno, no te están beneficiendo mucho. No tengo nada. ¿Con quién hablaste para que te vean esas cartas? No, 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 no. Conozco gente. Estoy hace mucho acá. Vamos a ver cómo. Y bueno, vos flopeás escalera real. Así es muy fácil. No, no, no. Sí. Bueno, tenés escalera de colores. Esto es una... Es una mano en la cual hay que... Lo más. Es una escalera, pero con todas del mismo palo. Espectacular. Es un manón. Es un manón, exactamente. Y yo ya no tengo chance de ganar la mano, obviamente. Y vamos a ver... Le gana póker eso. Le gana póker, exactamente. Y vamos a ver la última mano. A ver quién hace escalera real. Vos o yo. Espero que yo... Ojo, yo con 7 o 8 tengo forma. Ya está. Gané la mano. Bueno, a ver. Vamos a ver el flop. Ahí está, el flop. Dama, rey, az. Todos de picas. Yo tengo 10 jota de picas. Entonces tengo una escalera de color, pero del 10 al hace. Es el juego máximo que hay en póker. Y es imbatible. Nunca puedes perder con esa mano. Siempre ganas. Y casi nunca te va a salir, tampoco. Y básicamente yo tuve dos veces en mi vida escalera real. Y hay como una en un millón de que te salga, así que... Yo no tuve escalera de color en mi vida. Bueno, estás a tiempo igual. Sos joven. Así que bueno, eso fue la ejercitación de las manos más fuertes de póker. Bill Ofer, Drew Barrymore, llega a Las Vegas siguiendo sus sueños. Ella busca una nueva vida como cantante y Las Vegas con sus clubes nocturnos y salones llenos de humo. Parece ser el lugar perfecto para empezar. Al conocer a Huck Cheever, Eric Bana, la vida de Billy comienza a cambiar de una manera completamente inesperada. Huck es un jugador de póker profesional. En la ciudad ya lo conocen como alguien que no se achica ante nada, arriesga todo y lo hace todo el tiempo. Pero en sus relaciones personales, Huck va a lo seguro y como un experto, evita los compromisos emocionales y las chicas que desean tener largas relaciones amorosas. Ahora Huck se propuso ganar el campeonato de póker más importante del mundo, la serie mundial de póker. A la vez también quiere ganarse el afecto de Billy. Sin embargo, algo interfiere entre sus planes su propio padre, Elsie Cheever, interpretado por Robert Duvall. El hombre es una gran leyenda del póker y abandonó a la madre de Huck hace ya muchos años. Al final, es Billy la que debe elegir qué hacer. Para que ella y Huck tengan una oportunidad en el amor, ella tendrá que demostrarle a Huck que para poder ganar en el juego de la vida y en el del póker, él deberá jugar las cartas de la manera en que vive su vida y deberá vivir su vida de la manera en que juega al póker. La película cuenta con escenas muy bien logradas en lo que al póker respecta, aunque sin ánimos de arruinarles el misterio, debemos acotar que el público aficionado al póker puede llegar a sentirse decepcionado ante algunas escenas que en la vida real de un jugador de póker no podrían darse jamás. Con buenos toques de comedia, romance y hasta de acción, Lucky You tiene ingredientes para pasar un muy buen momento delante de la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!